Pero yo sé que tú me vas a buscar Porque este amor que me gasta, que me gasta, que me gasta Te quedo grande a ti Porque este amor que me gasta, que me gasta, que me gasta Ya no es para ti ¡Vamos! El chino, mi hijo de la bachata ¡Suscríbete al canal!